www.feyyaz.com Esta es la historia de un bosque, el bosque de las grandes lluvias, antiguo como los dioses primeros. Un bosque lleno de ríos de vida, de playas que respiran con el subir y bajar de la marea. De rocas que laten y orquestas de coros infinitos. Con su ritmo, con sus ecos, con su furia y su generosidad, ha modelado la vida, las tradiciones y los miedos de los pueblos del bosque. Y guarda un secreto, eterno como el bosque mismo, cantado en sus ecos, en sus murmullos, en sus zumbidos. Esta es la historia de un bosque, y de un hombre del bosque. Un hombre que ha visto, un hombre que ha escuchado, un hombre que ha comprendido. El secreto del bosque.